Rueda el santandereano y vamos a las acciones Aquí está Acuña, el hombre que inicia la jugada El pase de Teófilo Gutiérrez al fondo El árbitro equivocadamente determina que hay penalti El asistente tampoco le colabora Por eso la reclamación, mire, la repetición de la jugada se tira Es clarísima la forma como simula la falta Por eso la reclamación, mire, la repetición de la jugada se tira Es clarísima la forma como simula la falta Acuña estaba seguramente el árbitro impresionado De un, entre comillas, un contacto que me parece tampoco hubo Porque el jugador de la América de Cali que es exactamente el lateral Monroy evita el contacto con el delantero Y esto por supuesto significa la primera anotación para Junior a través de Haider Palacio Quinto gol en el campeonato para el lateral derecho de Junior Ha 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 ha